hola amigos los canarios hola youtube que tal como estáis pero que bien como siempre diréis dónde está ese metido mira estamos en el aviario junco del amigo rubén buenas buenas estamos aquí aviario junco es uno de los mejores criadores que hay de citácido despersonata verdad mira lo que tiene por ahí de los últimos años que hubo concurso vale uno de los pocos también tiene de bérgica de bérgica no ha ganado básicas del mejor paro más bonito que hay de citácido es por cambiar algo por cambio los otros premios que tiene por aquí y aquí estamos en un aviario completamente sencillo humilde pero que tienes que una calidad vaya yo es que no entiendo ahora vamos a hacer como porque vamos a preguntarle cositas porque es que no sabemos lo que tiene por aquí de parejitas a mí lo que más me llama la atención es que esto tecla esto fue un caprichito con un criado distinto estos son fortumis que merecería la hembra y el macho sería azul distinguimos en la máscara que tiene arriba azul y la hembra que es más lisa no tendría la máscara es el mismo sexo a los colores del máscara normalmente hay varios colores lo que pasa es que la hembra la cabeza siempre suele ser maldita es decir ahí serían machos de arriba no? exacto y la hembra de abajo al que está al lado vale y no las tenía de fortaleza pues mira aquí abajo tenemos otra parejilla macho y rutino y la hembra acá macho y rutino guapo y cuando se le pone los nidos a esto por ejemplo esto ahora mismo lo he quitado porque ahora mismo la temporada ha terminado y se le puso a poner en septiembre a septiembre hasta doce ahora queda hasta el descanso como vemos que tiene el aviario completamente insonorizado completamente porque porque esto esto pita los oídos esto tiene que tener un tiro porque esto se escucha bastante esto es un caprichito pero verdaderamente tu te dedicas a personatas vale 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 aguantado nos vamos enseñanzas que ir las paredes hay una parejita una parejita de azules bueno, otra preguntita ya por aquí, dentro del personata como se clasifica los colores pues mira, siento yo crío aunque sale, está la línea verde línea azul, esto sería una pareja de línea azul si ahora nos voy a enseñar, esto que son crías no, ahora mismo no tienen crías están preparando lo metemos eno para que se quede el nido para ayudar a humedad y no tienen los pollos vale, vale, vale esto fue ahí, ahora señor alguna de las verdes también están preparando los nidos pero es que se ve la calidad que tiene el collarín, el corte del collarín los pájaros con corte con mucha talla de cría pues vamos a seguir los pájaros con más talla con corte más limpio a la hora de los concursos queremos una mutación a ver esto sería un turqueza un personaje turqueza el del rano el delante vale, vale el de atrás sería una hembra azul que es la ancestral y este es una bueno, otra preguntilla aquí se sabe lo que usted ha visto los diferentes picos ¿cómo se sabe si son machos hembra? ¿hay que cesarlos? hay que cesarlos hay que cesarlos yo no lo cezo porque yo ya la línea de pájaro que yo tengo pues yo ya conozco la deformidad accesuada por los baberos los machos les llegan los baberos más abajo el pico que es del macho más pequeño que es de la hembra y normalmente yo mi línea de pájaro lo conozco ¿te escuchas que hay pichones? aquí tenemos unos pichones a ver, vamos a mirarlos tenemos oh, ve que bonito tío no, vea tenemos dos azules y estos serían dos dos turquezas a ver, sácalo sácalo que lo veamos párate Andrés ponle el nido párate ponle el nido aquí sí, sí porque no quiero que haya ahora estamos temporada de cría y no que está temporada ahora no preguntamos la temporada de cría es que vamos a enseñarles porque es un pichón con el padre mira un pichón con el padre que los padres tienen bastante celos y le tocan las plumillas pero como podéis ver la intensidad de máscara que tiene ese pollo es impresionante negra, negra, negra eso es lo que hay que lograr a la hora de los compulsos los recortes la intensidad de máscara la posición de los pájaros precioso vamos a ver cuánto cuánto duran los pichones la crea de pichones 30 días los pichones sí ellos ponen los huevos 30, 45 días 10 intercados ponen los huevos y a los 21 días salen los huevos y a los 21 días ¿no? a los 21 días y más o menos 30 días de detetarse de los pollos y nada más de este detetado de Fraternillo pues ya le damos tú no crías tú no crías con papilla ¿no? no, yo no normalmente los crían los padres ¿utilizan nodrizas? alguna vez sí utilizo nodrizas es decir, por ejemplo hay parejas que le cuesta un trabajo arrancar si son un pájaro con mucha talla pues le cuesta mucho trabajo de sacar o con parejas que no no crían bien vale, vale, vale si son nodrizas a ver, la otra cosa dos cosillas más que están mosquillos por ejemplo porque estoy este mundo para mí lo desconozco yo nada más porque lo que me diga ¿lo dientes de agua? ¿por qué? pues esto es para el tiempo de los ácaros para que no venga los ácaros para un remedio natural que lo dijo aquí el compañero es verdad es verdad es verdad para las palomitas y para un remedio casero y la manzanilla también le suelo meter los niños para los piojos o los ácaros sí, sí y la ure un remedio natural la urequita las palomillas yo las tengo en mis voladeras y no hay ni una me ponemos una trampa de pelomona porque las palomitas son difíciles de quitar sí, sí pero aquí yo he visto aquí poco o ninguno nada sí, poquita la verdad otra preguntilla Rubén ¿cuál es la época idea de cría? ellos, la época idea de cría a partir de ochenta cuando hace aquí frío y bastante humedad es cuando ellos crían porque ellos viven en África sí y aquí normalmente ellos crían con época de humedad vale al contrario con los canales empezamos en febrero para cuando hace más calorcito para que lo sepáis que es al contrario esto es al contrario porque son citagia vale, vale, vale hay otras que son preciosas vamos a ir grabando porque hoy lo vamos te voy a preguntar mira, aquí tenemos otra parejita esta hembra fue en México campeona ahí lo podemos ver ahí sale para allá a ver intenta grabarla sí estos módulos son especiales para citar esa hembra fue campeona en México espectacular espectacular y le metemos un machito cobarto cobarto es el más claro o más oscuro es el cobarto que estoy perdido y te meten los dos en el nío te meten los dos en el nío siempre en Cuba vale, vale, vale no lo sabía no lo sabía qué cosa más guay bueno, esto os voy a enseñar esto lo ha sacado ante galletos esto de aquí esto con polletes mira los polletes que tiene mirad qué espectáculo mire, mire es que mira hay más pero mire, mire pero es que vaya un pájaro con dos meses no tiene más dos meses señores y eso y cada año intenta mejorar pero los verdes cobartos y el negro ese es un malo eso sería un azul de de otra otra pregunta esto por ejemplo el azul el verde el cobarto va independiente de los concursos va junto o por mutaciones por mutaciones siempre más o menos cuántas los verdes bueno te lo voy a decir cuántas más o menos mutaciones tienen los personales más o menos más o menos puede haber sobre unas 20 mutaciones 20 el verde el látiz el látiz el látiz el turqueza el gui o algunos más hay unos pocos de pago mira aquí tiene otro mire viene atrás esto es un más joven todavía el azul turqueza que sí y el dastante es un hermano también son tres hermanos turqueza que tienen algunos pasteles aquí tienen un pastelito los polletes todavía se ajustan más los hermanos más un pastel un turqueza un pastelito joven ese tiene pinto de salida es por el collarín y ese es ahí que es precioso y te voy a enseñar guau una parejita de pasteles pasteles linea verde mira qué cosa vamos a ver vamos a ver qué cosa más bonita precioso son unos pasteles muy guapos muy 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 chulo este todavía lo es si allí tiene algunos ejemplares estos ejemplares que poquito a poco están aquí no y eso no tengo para hacer nada porque hay algunos que se pelean entre ellos estas gente son muy territoriales si 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 y las hembras cuando tienen ganas de criar se pelean entre ellos una hembrita joven violeta y muchos viarios que hemos visto que por lo menos yo hoy estoy grabando por aquí una parejita de verde de verde y una parejita mira otra parejita de verde yo siempre crío ancestrales mayormente de dificultaciones tengo poquitas mutaciones porque quiero encuscar lo que es la ancestral así que no se pierda ¿sí? un ratito que lo tengo y preparando para ponerle el nio para sacarle una última puesta y sacamos y a descansar y otra que crío yo que he visto yo voladera conjuntas es bueno criación esto a nivel competición como me han crío en voladera o así individual porque en voladera siempre se meten los machos con otras hembras hay peleas y si quieres sacar un paro en concreto lo mejor es criarlos en jaules individuales vale vale pero que también crían que no es como los canarios que meten las voladeras y crían que puede otra parejita de verde tenemos aquí no no esto está precioso está todo lleno aquí que están dentro y aquí tenemos nio no 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 lo saco bueno te lo voy a enseñar aquí tenemos una parejita de Edwin oye te voy a ayudar así lo podemos ver ahí puede grabar los huevecillos que tiene ve listo la parejita ¿cuántos huevos más o menos pone? esta gente depende de la pareja hay pareja que te pone cinco pero normalmente suelen poner cinco y yo tengo aquí pájara que pone hasta incluso otro huevo bueno y la última la alimentación esto es porque vamos a tocar la alimentación pues esto depende del año le metemos un tipo de alimentación normalmente se alimenta de semillas si si la compramos aquí el amigo Juan muchas gracias los de los de un buen material y le metemos panito le metemos buena pasta de cría le estoy intentando de las mixturas así que esta es la que te llevaste la última ahí va buena pasta de cría merced y laga si si buena pasta con camarones pasas tiene de todo tiene gran aporte proteín esta es la belle no esta de aquí esta de aquí no no esta es de la amiga esta esta es muy buena pasta la delinatura muy buena pasta estoy intentando meterle tiene pasta tiene de todo si estoy intentando meterlo en el piezo no sé 19 ya ves y animado pero que esto es una flipada bueno señores este hombre es un pedazo de criador Rubén enhorabuena por este pedazo de adiabes que aquí mira tiene más que es que voy a enseñar voy a enseñarlo ya todo lo que tiene aquí voy a pajarito más a gusto hay violeta mira lo que saca este hombre mira lo que saca lo que es de eje mira mira muchos años ya criando muchos años pero que esto es calidad y esto es precioso este no te digo yo nada muy pequeñito para señores Rubén aviario junco os voy a dejar aquí el teléfono por si alguno quiere alguna en plazo y olor o lo que de que aquí lo tenéis ¿lo ves? Rubén pedazo de criador pedazo de buena persona y de todo premio en Bérgica por todos lados para que usted sepáis que no han fatidiado los años no han fatidiado claro pero para que tú veas no hace falta campeones por todos lados y lo que pasa es que no se conoce para eso está este canal y si queréis salir vuestro diario en el canal nada más escribirme a a la tienda el canario punto com y ya está y vamos que lo que yo quiero es que hay cosas distintas para que para abrirnos señores pues nos despedimos aquí ya Rubén vamos hasta otra amigos los canarios los canarios algo distinto por lo menos veis y tácidas y conocéis otros mundillos ahí para que os haga falta un gran saludo hasta el próximo vídeo hasta luego